En vez de maldecirte con gusto y congo, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, en el desierto de un beso. Sufro la inmensa pena de nuestro alivio, siento el alabro profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío, en el ánimo estrella, en el ánimo negado volvido. ¡Gracias!